¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear un tomate. ¡Empecemos a dibujar! Un tomate. Luego dibujo una cara linda como esta. Le dibujo dos lindos ojos. Pestañas. Y una boca sonriente muy abierta. Sus mejillas. ¡Bravo! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. ¡Y ahora a colorear! Verde para su tallo. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Y rosa. Para colorear voy a usar los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí como esto. Luego uso naranja. Amarillo. Luego verde claro. Azul claro. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!